cómo reiniciar samsung galaxy j7 si quieres reiniciar tu samsung galaxy j7 y no sabes cómo se hace en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer que es muy sencillo y además lo voy a explicar de manera rápida como hago en todos los vídeos del canal lo primero que tienes que hacer para iniciar tu samsung galaxy j7 es mantener pulsado el botón de bloqueo lo encontramos en la parte lateral vamos a mantenerlo pulsado y ahora cuando nos aparecen estas tres opciones como lo que queremos es reiniciar le vamos a dar a reiniciar y ahora cuando se pone así el botón tenemos que volverle a dar ya estaría reiniciándose esto no va a borrar ningún dato de tu teléfono ni nada simplemente apagar el teléfono y lo volverá a encender hasta la próxima